A mi abierta yo no la había conocido, a mi abierta yo no la había conocido, solo lo tengo de creerlo sin su amigo y su apellido, solo lo tengo de creerlo sin su amigo y su apellido. Lo que ha llegado Clarisa, yo te voy a complacer, lo que ha llegado Clarisa, yo te voy a complacer, una copla y otra copla, juntos vamos a amanecer, una copla y otra copla, juntos vamos a amanecer. Ay mi abierta que te quiero, como el dulce caramelo, ay mi abierta que te quiero, como el dulce caramelo, cuando te veo con otra vez, pero acá se me muerda, cuando te veo con otra vez, pero acá se me muerda. Mi abierta si me querís, me has de tratar como a unir, mi abierta si me querís, me has de tratar como a unir, en tu bracito abrázame, demóstrame tu cariño, en tu bracito abrázame, demóstrame tu cariño, Ay mi abierta que en su vida, ya no olvidas que sos santo, ay mi abierta que en su vida, ya hay mi abierta que sos santo, hoy te voy a preguntar, ¿por qué me persigues tanto? Yo te voy a preguntar, ¿por qué me persigues tanto? Mucho te quiero, mosita, y esto es una tentación, mucho te quiero, mosita, y esto es una tentación, Quisiera tener tu cuerpo y gozarte con pasión, Quisiera tener tu cuerpo y gozarte con pasión, vos no te quieres casar, por no tener tu familia, vos no te quieres casar, por no tener tu familia, ¿Quieres andar con un gallo, con un gallo sin gallina? ¿Quieres andar con un gallo, con un gallo sin gallina? Quisiera tener la suerte, la suerte del gallo pila, Quisiera tener la suerte del gallo pila, Tiene cuarenta mujeres, y a toditas a atender, Tiene cuarenta mujeres, y a toditas a atender, Pobrecito, este gallino, le voy a hacer clubear, Pobrecito, este gallino, yo le voy a hacer clubear, Dice que no tiene dueño, y ahora me lo voy a llevar, Dice que no tiene dueño, y ahora me vengo a llevar, Soy un arcoincito joven, que recién salva a volar, Soy un arcoincito joven, que recién salva a volar, A la paloma que encuentro, pumándome lo a llevar, A la paloma que encuentro, pumándome lo a llevar, Yo soy un arcoincito joven, que recién salva a volar, Yo soy un arcoincito joven, que recién salva a volar, Pajarito que encuentro, lo hago, lo hago, pumándome lo a llevar, Pajarito que encuentro, lo hago, lo hago, pumándome lo a llevar, Paloma no vuelves harto, mira que soy cazador, Mira si tiro y te bajo, te pelo en el comedor, Mira si tiro y te bajo, te pelo en el comedor, Palomita desgraciada soy yo, de que no no me he casado, Palomita desgraciada soy yo, de que no no me he casado, Palomita voladora, ¿por qué no vuelas ahora? Palomita voladora, ¿por qué no vuelas ahora? Te habrán cortado las alas, será por carne y adora, Te habrán cortado las alas, será por carne y adora, Paloma no vuelves harto, para la mano, virita, no te largues de bajada, Mucho me han dicho lo mismo, y se han quedado con las ganas, Mucho me han dicho lo mismo, y se han quedado con las ganas, Nunca con ganas me quedo, por eso yo sé volar, Nunca con ganas me quedo, por eso yo sé volar, Si una paloma me gusta, lo agarro, lo hago plumear, Si una paloma me gusta, lo agarro, lo hago plumear, Carnero de buena lana, yo sé que te hace calor, Carnero de buena lana, yo sé que te hace calor, Voy a sacar mi tijera, yo soy un estilador, Yo soy un estilador, No jodas mucho, mosita, que te llevo al potrero, No jodas mucho, mosita, que te llevo al potrero, Allá te va a hacer balar, como bala un terner, Allá te va a hacer balar, como bala un terner, Es que de nuevo venate, sacadito de lo que hablo, Es que de nuevo venate, sacadito de lo que hablo, Ay vas a saber, mi venta, si no te va a hacer lo que hablo, En el aro de mi caja traigo dos letras selladas En el aro de mi caja traigo dos letras selladas No las quiero a las petizas mucho menos a las casadas No las quiero a las petizas mucho menos a las casadas No me quiere, mi hijita porque soy collera afil No me quiere, mi hijita porque soy collera afil Voces anda a ver queriendo señorita de vestido Voces anda a ver queriendo señorita de vestido Llevame tu marita envuelto y en tu collera Llevame en una vidita entreto y en tu collera A lo largo del camino te vas a quedar sin bajera a lo largo del camino No te vas a quedar sin bajera Este es el nuevo reino que saca de volcán que saca de volcán que saca de volcán y esta cantora que saca de volcán y con backony ¡Gracias!